Yo sé que tu castigo es verme Que te mueres de rabia cuando me ves llegar Es hoy en tu existencia como la hierba mala Que se va prodigando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme El correr de los días te va enseñando a odiar Y desgraciadamente yo soy ese motivo Yo que con tu cariño he formado un altar Y odié la gota a gota La sangre de mis venas Por lo grande tus ojos mi presencia borrar Pero ¿qué quieres que haga si tú eres en mi vida? El único refugio que me puede abrigar Yo sé que tu castigo es verme